Puedo, puedo llenarte de besos, Puedo bajarte hasta el cielo, si tú me lo pides. Puedo, hacerte ver lo invisible, que puedas creer lo increíble, Si tú me lo pides, puedo sanar tus heridas, cruzar tus recuerdos toditos mis días. Si tú me lo pides, te entrego mi vida. Si tú me lo pides, estas palabras no se desván, se irán al viento, Y seré aquel que te entregó el último beso, Aquel que vive por llegar ya al corazón. Si tú me lo pides, puedes hacer hablar mi silencio, Seré el sonido en mis versos, Si tú me lo pides, puedes sanar mis heridas, Cruzar mis recuerdos toditos mis días. Dios te bendiga mi hija, en esta vida que empiezas y te deseo lo mejor, Estoy muy orgullosa de ti, que Dios te bendiga. Dios te bendiga mi hija, en esta vida que vas a emprender como jefa de familia, Y seré aquel que te entregó el último beso, Aquel que vive por llegar ya al corazón. Si tú, si de poesía solamente se tratara, Te escribiría siempre en cada madrugada, Pero esto no es tan solo un juego de palabras, Aquí va mi amor. Si tú me lo pides, Estas palabras no se desván, se irán al viento, Y seré aquel que te entregó el último beso, Aquel que vive por llegar ya al corazón. Si tu me lo pides, Si tú me lo pides Yo cómo se cambia Si tú me lo pides, Y si tú me lo pides, Y ya expecting, Toma, Gracias por ver el video.